Ya probamos el helado de hongos, ya probamos el helado de katsu, y ahora sí, helado de kui, o guinea pig, si estás en el extranjero. Buenas, 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 cuando uno, casi marcha mi cámara. Hasta se me fue las ganas de hacer pipí del susto, esperen, ya volvió, ya volvió, en tal caso, mientras que turisteaba por mi ciudad, específicamente por San Golquí, vi este parque y estaba belleza, un choclo, una pileta, ya no aguanto, esperen, ya vengo, ya no doy, ya no doy, ya no doy, ay, que horrible. Conclusión, aunque te mueras de ganas, mijo, no seas guarro y no orines en la calle, pues con una gasolinera, una tienda que te preste el baño, pero ya. Ahora sí, qué alivio, jajaja. Fluye, fluye la comunicación cuando uno ya tiene la mente clara. Ahora sí podemos decir, ¡Bienvenidos a San Golquí! Tierra del... No sé por qué siempre pita la gente. Tierra del Ornado. Tierra de la Espe. Tierra del Independiente del Valle. Tierra donde hay puro milico. Con todo respeto. Les mando un beso. Ahí donde le ven, San Golquí. Es una metrópoli en potencia, mijo. Ya me estoy viendo una casita por aquí. Es más. Y dale, los pitos como la... Es que, sinceramente, San Golquí es uno de los lugares que vas a encontrar buen ornado. No solamente buen ornado. Buen ornado. Así, como que un poquito con energía, como para que le sientas más gustoso. Lo que es la nueva normalidad. Si tú eres una de las personas que viene a San Golquí y no se pega a un hornado. O sea, no viniste a San Golquí. Es más, tan solo con este plato representativo, San Golquí es famoso. Obviamente, en todas las ciudades del Ecuador venden hornado, pero el de San Golquí tiene un no sé qué, que qué sé yo, pero, pero, uff, pega. Es que solamente noten cómo es la carne de chancho. O sea, esto es mágico. O sea, suavecito. Y el sabor es belleza. Yo creo que un buen ornado se debe juzgar por el hornado. O sea, la carne, literalmente. Porque de ahí las tortillitas de papa, el cuero, el mote. Porque no vas a encontrar mala papa, no vas a encontrar mal aguacate, no vas a encontrar un mal maduro. Por eso es que esto es muy importante, muchachos, en encontrar un buen ornado. O sea, y lo sorprendente es que el de Riobamba, que también es muy conocido, es totalmente distinto. Solamente vean cómo la carne fluye. O sea, ni siquiera estamos haciendo fuerza. Mi abuela decía que donde vayas tú, debes comprar pan. Pero ahora yo les doy un consejo. En cada ciudad donde vean hornado, prueben el hornado. Capaz es distinto. Capaz es rico. Capaz es feo. No sé. Usted haga el tour del hornado antes que yo lo haga. Y ese es el objetivo de la vida. Que las cosas te provoquen esa felicidad. Por ejemplo, acá está mi pa. Y a veces me quedo viendo con mala cara. Pero aún así me... Ahí está, provoco felicidad. Entonces me quedo con él. Es que incluso hasta el cuerito, o sea... ¡Mmm! ¡Hijo! Pero bueno. Muchachos, esto sí te llena. Aparte de que Zangolquí sea tierra del hornado, tierra del independiente del valle, tierra de ese parque bien bonito. Venimos porque Zangolquí se está volviendo la tierra de un helado súper extraño que yo lo vi por un video de una amiga y dije, ve. Ha existido ese helado. Y obviamente yo tenía que probarlo. O sea, supuestamente aquí es. Incluso hasta está el letrero, pero... Pero yo no veo nada. Lo importante de estar en internet. ¡Aquí he sido! Al lado de un consultorio dental. ¡Qué raro! ¡Helado de cuy! ¿A quién se le ocurre eso? Creo que solamente a un ecuatoriano. Esta es una clara demostración del por qué nosotros podríamos dominar el mundo. Solamente que no queremos porque... Preferimos hacer helado de cuy. Y todo esto en helado. Al ver esto, muchachos, no sé si a ustedes les cause alguna impresión como tal. O sea, la verdad, nunca me imaginé probar estos helados. Yo pensaba que solamente era el de cuy, pero también hay de cangrejo, hay de catso y hay de hongos. Alucinógeno. No, mentira. ¿Cómo es que alguien ve un cuy y dice, comerlo asado está muy berreado? Hagámoslo helado. Jamás me imaginé que de un catso puedan hacer un helado. Y eso que yo pensaba que el helado de ají, el helado de morocho, el helado de puntas, era raro. Probando estos tres helados que creo que no los van a encontrar en otra parte del mundo que no sea en Ecuador. El helado de hongos. Alucinógeno. No sé si es un helado cualquiera, pero yo creo que en el sabor obviamente está el secreto. No se le ve que tiene leche, pero hágale. La primera impresión que tuve fue, tiene un toquecito de naranjilla, pero al final es como que tiene un sabor único. O sea, está súper rico, pero no le logro identificar el sabor del final. Me imagino que es obviamente los honguitos, pero... Está interesante. Este no me pareció para nada raro. Así que uno de tres. Ahora vamos con el de cazos. Vean esto. Helado de cazo in the house. Esto es súper interesante. Sería una razón como para que tú te pegues del viaje. ¿Cuándo puedes decir en tu vida que vas a probar helado de cazo? Súper interesante. Lo único que noto de raro es que tiene este helado como que puntitos. Me imagino que es por el cazo licuado. Primera vez probando helado de cazo. ¡Wow! ¡Wow! Este sí sabe a cazo. Este tiene un tupito súper raro, pero no es para nada desagradable. Es dulzón. Este sabe muchísimo a cazo. Pues, ¿cómo sabe el cazo? Este sí es un sabor que no he probado. Tiene una fruta conocida. No sé cuál es. Luego, igual, como que al final tiene un golpecito un poquito, un poquito extraño. Es que, es como que la maracuyá juega bastante con el cazo. Jamás pensé de escribir así una comida. Pero es como que, o sea, se neutraliza bastante los sabores. Ya probamos el helado de hongos. Ya probamos el helado de cazo. Y ahora sí, la razón por la que vinimos y nos pegamos del viaje desde la mitad del mundo hasta San Golqui. Helado de cuy o guinea pig. Si estás en el extranjero. Teniendo este cuy en mis manos, pues, me pregunto. ¿El helado será con papas? ¿El helado será con lechuga y salsita de maní? ¡Oh, qué loco! Hasta tiene un cuicito aquí bien bonito. ¡Qué inspirador esto, muchachos! Esto es emprendimiento puro. Pero sí te viene con maní. Pero saber que de este guinea pig pueden hacer este helado. ¡Wow! Estoy nervioso, estoy nervioso. En mi vida he probado muchas cosas extrañas, pero nunca un helado de cuy. Al ver esto también tengo muchas preguntas. ¿Será licuado? ¿Será hervido? Solamente queremos ser un cliente más que en su vida probó helado de cuy. ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Sabe a cuy! Y a naranjilla un poquito. ¡Mmm! O sea... ¡Qué loco! Esto es la carnecita de cuy. O sea, no sé si se alcanza a apreciar. ¡Mmm! ¡Está súper raro! Porque, o sea, se le siente... Se le siente la naranjilla. Esa es la primera impresión. Pero luego en tu boca se empieza a jugar bastante con los sabores, con el cuy. Le sientes un poco durita también la carne, obviamente, porque está congelada. ¡Wow! ¡Está interesante! ¡Wow! Este heladito... Lo noto... ¡Sofisticado! Para paradares finos. Tiene ese saborcito lecuy. Es ligero. Tampoco es tan cansón. Entonces, yo creo que es una combinación bien interesante. ¿Me lo pediría otra vez? Sí. O sea... Sí. No es de esas comidas que tú dices... No, como que sola la experiencia. No. Este yo sí me lo pediría y me lo repetiría. Imagínense exportar helado de cuy. La mejor descripción del helado de cuy es sofisticado. No vas a encontrar en otros lados. Pero para ser este un lugar pionero... Tiene potencial. Yo creo que, muchachos, entre estos tres helados... O sea... Son experiencias totalmente distintas. Por si acaso, el costo de cada uno es de $1.50. Pero vale muchísimo la pena la experiencia. ¿Con cuál me quedo? Difícil. Difícil está. El de katsu me gustó. Pero sí tiene un sabor fuerte fuerte. A katsu. El de cuy, igual como experiencia, está súper bien. Y el que le noté como... No tan extraño en sabor fue el de hongo. Entonces yo creo... Si eres una persona muy exagerada... Entonces pégate el de hongos. No te vas a ver algo tan extraño. Si eres una persona atrevida... Pégate el helado de cuy. Pero si tú eres un champion de corazón... Y te gusta lo raro, lo intenso... Pues el heladito de katsu... Es el que me pareció más extraño. En sabor. Bueno... Te golpea, hijo. Te golpea lo intenso. Por si acaso... La creadora y la dura, la champion... De todos estos helados raros... Es la Seño María. Es pionera en esta clase de business. Pero bueno muchachos... Con mi heladito de katsu... Me voy a ir... Ah, por si acaso... Está en la autopista General Rumiñawi. En el puente 5... Y 6. Y si quieren más reacciones... Pues todo está en mi Instagram. Ahí me preguntan cualquier cosa. Y con esto podemos decir... ¡Viva el helado de katsu! ¡Viva el helado de cuy! ¡Súper raro! Y viva la Seño María. Que me cayó súper bien. Y ya. Así que sin nada más que decir... Con este cuy podemos decir... Que recuerden que nosotros... Nacimos con diar el mundo. ¡Viva el helado de cuy-chandros! ¡Viva el helado de cuy-chandros! Gracias por ver el video